Mira que está bonito este micrófono Si, es más bonito que el mío Simbaliza Records J-Rap el proyectista Mucho ruido, pocas nueces Madre, foca Elévate Tengo la capacidad de levantarme hasta el cielo Mis zapatillas se dispone a despegar de este suelo Si pidieron mi retorno, no los quise por dinero Si volví a esas ganchas solo por lo que más quiero Y ser sincero, vigilo a los cadrón tras mi espalda Los que hicieron mucho ruido y se llenaron de palabra Los que con pocas nueces no miraron a la cara Porque soy la profecía tras el nombre de los incertes Teorías allá fluyen en este papel Por mi perseverancia caen los peces en mi red El hijo lucha de la Florida no puede ser profeta en su tierra Camino por centavo centro con estilo por la Alameda It's my bitch, my style, la ciudad Capital se tiñe de brazos cuando me ven pasar DJ patros en el track, el confuso lo controla Simbaliza por el límite que se resuelva a esta hora Vuelvo como King Kong destruyendo la vida del hombre Hoy no vengo a ser lo grande, sino a ser lo enorme No cuéntate, llegó el polletita No comas golosinas, jota rap es el bendito Vista, vista, trabajamos sin baliza Apreta el F5 para ver si te actualiza No cuéntate, llegó el polletita No comas golosinas, jota rap es el bendito Vista, 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 trabajamos sin baliza Apreta el F5 para ver si te actualiza Soy el mismo sabio con ideales monumentales Yo siempre estuve aquí, solo contemplaba mis tiempos reales Ahora constituido rompí el nexo de lo escrito Que el rapero titulado nunca vuelve al micro Lómate con mi distancia frente a mis decisiones Hoy la tinta tiñe el papel de todas mis condiciones Encerrado en el cuarto verde fluye ideas por montones Simbaliza reg, open las sensaciones Por eso lévate, escápate de la nube que te rodea Joven manos de beat y la música siempre suena Es como mi segundo aire, la resurrección de mi excelencia Superando la discordia de la línea que me representa El hombre ha vuelto del vocablo más extraño Te prometo que este disco lo escucha con diccionario en mano No cuéntate, llegó el polletita No comas golosinas, jota rap es el bendito Vista, 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 trabajamos sin baliza Apreta el F5 para ver si te actualiza No cuéntate, llegó el polletita No comas golosinas, jota rap es el bendito Vista, 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 trabajamos sin baliza Apreta el F5 para ver si te actualiza No comas golosinas, jota rap es el bendito Vista, vista, trabajamos sin baliza